Ya estamos listos con la ceremonia de capitanes para dar inicio al encuentro Este último encuentro en la categoría Irons Lobos Toluca recibiendo a Gamos Huemenco Categoría Irons, acompáñenos a disfrutar de este gran encuentro ¿Quién se lleva la victoria? Venimos de uno y uno En Rabbit se lo llevo Lobos, Hornet se lo lleva Gamos Pues vamos a ver qué nos dicen estos jugadores de la categoría Irons Acompáñenos a descubrirlo Suenan los silbatazos, vamos a dar inicio al encuentro Acomoda el balón el jugador de Gamos Ahí le está costando trabajo, no se quiere dejar el balón Empieza el conteo por parte de los oficiales Y va a volar el pañuelo, iniciamos de mala manera Y viene Iker número 9 a realizar la patada, ahora sí Arrancamos al encuentro, vamos a ver el regreso por parte de los lobos Y ya llegan los equipos especiales, en específico el número 13 Lucas Sebastián, mejor ahí conocido como Lucas Vengamos Vamos con todo Primera oportunidad, 10 por avanzar para el equipo de lobos Son en silbatazos, vamos a ver Hay problemas en el casco con el jugador Que está en aquel costado Ahora sí arrancamos Y vaya es la primera vez que veo un balón Ahí con unos tonos fosforescentes El equipo de lobos salen con ese balón Y llega de inmediato Número 11 Y vamos a ver también el número 9 Iker Emiliano Y Emiliano Rodríguez Los jugadores que llegan para ganos Segunda oportunidad Movimientos en la formación Número 13 del equipo de lobos Se desespera El estafa de cauchillo Del equipo de lobos No tenía que regresar Número 13 nos dicen Segunda oportunidad Sale la jugada Va para atrás Rolando al costado derecho El coreback Y el talpazo se completó Aquí bueno Nos estorba un poquito La tribuna Tenemos pañuelos En el terreno de juego ¡Vamos! 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 Tercera oportunidad Para el equipo de lobos Toluca Ahora sí Otra vez Corrigiendo ahí A Este jugador El estafa de cauchillo Se lo entrega Número 2 Va por el costado izquierdo Sigue avanzando Y es que de inmediato Vemos que avanzan Los jugadores de lobos Y los de ganos Llegan de inmediato Y no uno Llegan varios Para detener el avance ¡Vamos! 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 Cuarta oportunidad Situación de despeje Sale la empatada Vamos a ver En regreso El fielder Número 10 Viene corriendo Sale hacia el costado Derecho Ya lo debieron Buscaba Alessandro Miranda El avance Primera oportunidad 10 Para avanzar Entrega El balón Carreback Número 4 Viene la carro Por el costado derecho Sigue avanzando Ya llegan Los tacleos Y se ve Cada vez más rudo Este juego Aquí en el Enfarrillado En el campo De lobos Toluca Cada vez más Segunda oportunidad 14 Por avanzar Para el equipo Digamos Número 4 Los controles Corres En su costado Izquierdo Tiene los espacios Tiene el hueco Ya lo están Derribando Y vamos a ver Cuántos yardos Consigue Diego Alrededor de 6 Una formación Cargada Hacia el costado Derecho Relación Al ataque Para el equipo Digamos Vamos a ver Diego Ahí da la señal Para que salga El corredor Se la entrega Al número 9 Va por el costado derecho Difícil de atrapar Bastante fuerte Este jugador Vemos que no se da Por vencido Sigue moviendo Los piernas Iker Trejo Sigue avanzando Cuarta oportunidad Situación de despeje Para la escuadra Digamos Vamos a ver Mismo Coreback Mismo Pateador Diego Plasencia Vamos a ver La patada Una patada La toma Pero ya le están llegando Los equipos especiales Logra Al azafarse Sigue moviendo Las piernas De el altaclón Pandilla Y solo así Pudieran detenerlo Primera oportunidad 10 por avanzar Relación Al costado derecho Y el pase Sin completo Pedido Hasta de ser Interceptado Ya estaba llegando El número 15 Matías Sosa Y viene La segunda oportunidad 10 por avanzar De inmediato Se va a sentir La presencia De los ganos Se encuentra bien El hueco Los lobos 3, 0 y 5 Bien Los ponemos lados Vamos a ver Movimientos a la defensiva Tiene la jugada Por tierra Y número 85 Le dice No vas a ningún lado Y Mateo Garduño Lo detiene Mejor conocido como Spidey Aquí ven Tenemos Que se la va a jugar El equipo de lobos Sale la jugada Número 7 Encuentra Viene el hueco Ahí Con el engaño Sigue moviendo Las piernas Ya lo logran Derribar Pero Gran jugada De los lobos Primera oportunidad 10 por avanzar Va por tierra Por el centro Buscando Parece que Ya habían encontrado La fórmula Para penetrar Esa línea Segunda oportunidad 11 por avanzar Viene para atrás Acelta el pase Vamos a ver Que nos dicen Los oficiales Es interceptado Intercepta el equipo Digamos Y va a entrar A la ofensiva El equipo Música Suena los silbatazos Viene Número 4 A los controles Doble jugada Vuela ya un pañuelo Vamos a ver También Que nos dicen Los oficiales Se frenó el reloj En 18 segundos Para finalizar El primer cuarto Del encuentro A espera De lo que nos digan Los oficiales El castigo En contra Digamos Es declinado Segunda oportunidad Ya finalizó El tiempo Son los silbatazos Con esos silbatazos Vamos por finalizado El primer cuarto Del encuentro El Mercador Cero Cero Se mantiene Sin nada Para nadie Segunda oportunidad Vamos a dar inicio Al segundo cuarto Del encuentro Vienen los gamos Por el costado izquierdo Sigue avanzando De buena manera Diego Diego El individual Vamos Tercera oportunidad Cinco para vencer Lleva los controles Triplado derecho Vas Que no alcanzó Que no alcanzó A retener Al jugador Este uno De los 55 De los gamos Valentino Gómez En contra Al chino Vamos 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 ¡Balón, balón, balón! ¡Vale, chavos! ¡Vale! ¡Vale, chavos! Primera oportunidad, 10 por avanzar por la cuadra de lobos. Dos receptores por el costado izquierdo. ¡Van a buscar! El número 7, ya le está llegando toda la caballería, digamos. Ya le están llegando todos los defensivos, muy complicados. Anota esta tarea para el equipo de lobos. Tercera oportunidad, Trix, lado izquierdo del emparrillado para los lobos. Ruebla hacia su costado derecho el corevax. La entrega ahí, entre que estuvo un poquito alta, la entrega da tiempo a que llegue. Y que Emiliano, Trixo, Garduña a la captura. Cuarta oportunidad, situación de despeje. Vamos a ver, viene la jugada número 1. El número 1 sigue avanzando y se va a quedar a nada de las diagonales. Daniel, 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 no va a entrar a las diagonales. Vamos a ver, viene nuevamente el número 1. Daniel no va a entrar a las diagonales. Y vamos a ver qué nos dicen los oficiales. ¡Gol! ¡Dos! ¡Gol! Pero tenemos pañuelos en el terreno de juego. Vamos a ver qué nos dicen los oficiales al final. ¡Gol! 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 Y el partido es en contra de Gamos, así que se ahoga el grito. Mantenemos el cero del marcador. ¡Gol! 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 Tenemos que empezar así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Tercera oportunidad. De la entrega número 9 que logra esa fuerza de los tecleos sigue avanzando. Y por más que quiso ir, que el trejo lo detienen, lo derriban. Cuarta oportunidad. 9 lo que separa el equipo, digamos. Bien hacia este costado. Y el pase es... ¡Completo! ¡Dos! ¡Gol! ¡Seis puntos! ¡Abre el marcador, amigos de Advance Media Sports! ¡Vamos a ver el intento de punto extra viene! ¡Y vamos a ver qué nos dice la escuadra de Lobos! ¡No vamos a permitir un puntito más! ¡6 a 0 el marcador! ¡Venimos con el kickoff! Después de la anotación por parte de la escuadra, digamos, que coloca el marcador 6 a 0. Apareciendo a la visita viene el número 9, Richard Rojote de Iker Trejo Garduño. Jugador muy activo en lo que llevamos de encuentro. Dos minutos con dos segundos para finalizar la primera mitad. Irnos al izquierda, irnos al entretiempo. Empieza el contacto por parte de los comisioneros listos derechalistas. Izquierda ahí, alcanzan a sacar la jugada. Agarra de ahí, de muy buena manera el balón. Este número 2. Primera oportunidad y es por avanzar. Lobos, Toluca, los controles. Bien, el pase es completo con el número 4. Pero de inmediato llegan los defensivos. Está el número 33 como principal. Llegan a incluso calmar un poquito Erick Antonio Rodríguez Chos. Este jugador de los gamos llega al contacto de inmediato. Suenan silbatazos, tiempo fuera. Solicitado por el equipo de Lobos, Toluca. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más. Vamos a ver esta y tal vez otra jugada. Si se apuran. Vamos a ver, viene el número 7. El pase completo y va a abandonar el terreno de juego. Va a seguir corriendo el reloj. Tiempo fuera. Solicitado por el equipo de Lobos, Toluca. Vamos, Lobos, vamos. ¡No es duro, Lobos! Cuarta oportunidad. Trips lado izquierdo. Última jugada del partido. Edwin está en primera mitad. Y el pase es interceptado. Y nos vamos a ir al entretiempo con esta estampita. Con esta gran jugada de los gamos con la intercepción. Este número 15 se lleva al varón a su casa, Matías Sosa. Y con esto nos vamos al entretiempo. Con los siluatazos vamos por finalizado el segundo cuarto del encuentro. Nos vamos al entretiempo con un marcador de 6 a 0. Ganando la escuelva, digamos, en su visita al campo de Lobos, Toluca. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos listos para dar inicio al tercer cuarto del encuentro. Ya pasó el descanso, la charla del entretiempo. ¿Qué habrán dicho a los Lobos? ¿Cómo regresarán? ¿Cómo reaccionarán? ¿Lista o derecha? ¿Lista o izquierda? ¡Vámonos! Primera oportunidad por avanzar. La escuadra, digamos, viene por el costado derecho. Especular la defensiva de los Lobos reacciona. Y vamos a ver porque parece que le pongo esa charla del entretiempo. Segunda oportunidad. Junto por avanzar para la escuadra, digamos, número uno. Los controles va rolando hacia el costado derecho. Vamos a ver. ¡Sigue avanzando! ¡No se lo permite más la escuadra de los Lobos! ¡Daniel Treja! ¡Tiene la presión! Vamos a ver, parece que logra salir de peligro. Ya lo toman en este jugador de los Jardos. Pero aún así logra conseguir buena cantidad de Jardos. Tiene la cuarta oportunidad. Quinto que me despegue, uno de los cuatro, realizar la patada. Ahí, muy presionado, la alcanza a sacar. Vamos a ver el regreso de los Jardos. ¡Los Jardos! ¡Hay del castigo! ¡Los Jardos! ¡Los Jardos! ¡Los Jardos! ¡Los Jardos! ¡Vamos, Jardos! ¡Vamos! Después de que afirme en el centro de los Jardos, Se repite la pasada 6 minutos 29 y bajando Número 4 Vamos a ver, rola a su costado derecho Se la va a jugar Pero no va a llegar Entrega por tierra el balón Pero de inmediato Va a llegar Emiliano Rodríguez El tacleo Muy bien, número 11 de los Gamos Segunda oportunidad Vamos a poder vencer En el número 7 nuevamente Se queda con el balón Complicado pasar Ya tenía muchos jugadores De los Gamos ahí También vemos el número 33 De los que sobresalen Eric y Antonio Se la va a jugar el equipo De los Lobos Suelta el pase Y es incompleto Primera oportunidad Es por avanzar El equipo de Gamos El ataque Llego De hacerse a los controles Número 4 Sale la jugada Suelta los pañuelos Vamos a ver El que sigo en contra De quien es Es en contra Del equipo De los Gamos ¡Vamos a ver! El avance para el equipo le damos, número 4, los controles, viene Diego, entrega el balón, oh, es interceptado. De los lobos, y va a buscar por el centro el equipo de lobos, y vamos a ver que no va a entrar a las diagonales. Cuarta oportunidad, todo o nada para los lobos, las diagonales, oh, se quedan en cero, vamos a ver la reversible, encuentra bien el hueco, y tenemos, dos, dos, lobos colocados, igual al marcador, 6 a 6, vamos a ver, que nos dicen en el intento de punto extraño. Tiene el pase incompleto, se va a quedar 6 a 6 el marcador, pero es la manera en que menos nos obstruyen, la avisa. ¡Aplausos! ¡Y esto del echadito izquierdo! ¡Vámonos! ¡Aplausos! ¡Vamos a ver el grazo por parte de Losудьanos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias por el costado derecho! De esta manera finaliza el tercer cuarto del encuentro, el marcador 6 a 6 Nos encontramos igualados ya de cara al último cuarto de este gran partido ¡Venga, defensa! Tercer oportunidad para el equipo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Primera oportunidad y es por avanzar por la escadra de los últimos minutos del encuentro. Ya solicité, pero bueno, la verdad no. Así que por parte del equipo de Advance Medias Poles estamos haciendo todo lo posible para que se vea el encuentro. ¡Gracias! Vamos a tener el castigo en contra del equipo de Gabo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Se levanta el balón, finaliza el encuentro marcado ordinal, 3 a 6, se lo llevan las cuadras de Lobo Coluquia, un juego recomponente excelente manera, parecía que el equipo de Gamo se llevaba eso también en la categoría Irons, la verdad gran duelo, gran juego, gran partido de ambas escuadras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aa einen関 listos que dan ooh! ¡Gracias! ¡Ja & a ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡A la rica, a la paz! ¡A la rica, a la paz! ¡Campo, camo! ¡Campo! ¡Campo, camo! ¡Vamos, caminos! ¡Venga el cuerpo! ¡Échale, échale! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!